muy buenas y bienvenidos al ratillo fijaos qué buena granada tengo entre mis manos y bueno qué buen postre se podría llegar a hacer con esta granada ya lo veremos en otro vídeo el vídeo de hoy va dedicado digamos a mi forma de alinear las aceitunas bueno pues aquí tengo una bolsa que me ha traído un colega de su propia finca desde aquí un saludo que fijaos el aspecto que tiene incluso me ha dicho que la ha escogido para que sean especiales vamos a la titula pero que por lo menos ha cogido de las que esté mejorcilla las vamos a hacer de dos maneras sabéis que primero hay que quitarle el amargo a la aceituna el asperchis pues bueno un puñado lo vamos a hacer con sosa cáustica y otro puñado lo vamos a hacer como tradicionalmente cambiándole el agua diariamente bueno pues en este vídeo vamos a ver cómo lo hacemos digamos como tradicionalmente vale vamos a partirla podemos rajarla con un cuchillo si queremos pero yo la voy a partir machacándola ya que es un proceso un poco más rápido y luego vamos a seguir el proceso que debemos de llevar vale la meteremos en agua le iremos cambiando el agua diariamente más o menos sobre unos 10 o 15 días eso ya más bien depende del gusto de cada uno si quiere que se quede la aceituna un poquito más amarga o bastante amarga o menos amarga pues si quiere menos amarga por más tiempo más más lavado diariamente no digamos entonces sería unos 20 días si quiere incluso de lavado todos los días yo digo esto como en todo digamos lo podemos hacer una vez conociendo la base lo podemos hacer a nuestra propia manera a como más nos guste para eso la vamos a hacer nosotros para que esté al gusto que nosotros queremos así que bueno voy a dejar de dar la charla y vamos a machacarla bueno ya tengo aquí los dos puñados separados esta es la que voy a hacer con sosa cáustica y esta es la que voy a hacer machacar vale esta como base con sosa cáustica no es necesario ni rajarla ni machacarla ni nada si queremos lo podemos hacer pero si no así que ésta la vamos a reservar como en este vídeo vamos a ver cómo lo hacemos tradicionalmente bueno tal y como he dicho antes lo primero que debemos hacer es pegarle un lavado un enjuague vale ya las tenemos enjuagas está aunque las veáis aquí en esta bolsa están también lavar lo para que es que aquí no caben todas yo os recomiendo que os pongáis unos guantes de látex por ejemplo porque si no cuando terminéis de cortarla o machacarlas todas vaya a terminar con la punta de los dedos negras bueno vamos a ver el sistema haciéndole una rajita con el cuchillo es muy fácil muy simple así hacemos una dos y con tres es suficiente vale y lo echamos al cubo una dos y tres ya os digo podéis hacerle la raja que queráis pero que de dos a tres suficiente y ahora vamos a ver la manera machacando la aceituna y bueno podemos hacerlo con un martillo de madera con un cacho de madera con lo que mejor nos venga que nos sirva para hacer este tipo de trabajo vale entonces la idea es un golpe seco que raje la aceituna pero que no llegue a partir el hueso vale ni a romperse así un golpe de que se raje simplemente aquí vemos podemos hacerlo de la manera que mejor nos convenga vale como veis si las machacamos y estamos dentro de casa pues nos va a manchar tenemos que tener más cuidado vale porque salpica si lo hacemos con el cuchillo pues no salpica tanto es mucho más curioso y lo que pasa es que es más entretenido pero podemos hacerlo como mejor nos convenga yo en mi caso las voy a rajar porque así no pringo mucho la cocina y como tengo tiempo con paciencia y saliva ya sabéis ya llevo casi la mitad rayas vale a cuchillo entonces estoy pensando en una cosa y así ya salgo yo de duda para mí mismo vamos a hacer del puñado este mitad rayas y la otra mitad machacar y vamos a comprobar a ver cuál de las dos consigue eliminar el albergue el amargo de la aceituna antes vale a lo mejor son similares es simplemente para comprobar cuál de los dos métodos digamos sería más ligero bueno en este recipiente he metido las que he rayado con el cuchillo y en este he puesto las que he machacado entonces ya os digo como he comentado la idea básicamente se me ha ocurrido entre medias pero por lo menos saber yo cuál de las dos maneras es más rápida de quitar el amargo de la aceituna vale que seguramente pues serán similar seguramente se llevará poco tiempo entre una y otra pero bueno a lo mejor me sorprende y una vez más rápido que otra ya tengo los dos recipientes llenos de agua como veis le hecha bastante y una cosa muy importante un detalle o detallazo que deciros y es que a partir de este momento que ya le hemos añadido el agua después de rajarla o machacarla básicamente hay que cambiarle el agua cada día pero cuando lo hagamos o vayamos a manipular la aceituna nunca metamos la mano dentro ya sea con un palo poniéndonos guantes como lo que sea pero lo que el contacto de la mano con la aceituna de momento nada por último ponemos los recipientes en el lugar donde vayamos a dejarlo durante todos estos días y hasta mañana bueno ya tenemos aquí nuestras aceitunas preparadas después de 18 días pegándole lavado todos los días como bien he dicho al principio quería comprobar cual de las dos formas era más rápida vale y realmente se llevan muy poca diferencia entre las dos están de sabor similar bueno ya hemos visto la forma tradicional digamos ya he visto que es muy simple muy fácil así que bueno me voy a alinear la ya veréis que a niño les voy a preparar así que como siempre digo si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte un saludo paz para todos y hasta la próxima